Y la Policía Municipal de Madrid investiga si estos gallos decapitados forman parte de un rito de iniciación de bandas juveniles. Los encontró en la calle un vecino del barrio madrileño de Usera, una zona donde se han producido varias reyertas. La Policía también investiga si podría tratarse de un rito de santería.